La participación de los ciudadanos en las políticas públicas de los gobiernos constituyen un eje fundamental para el desarrollo de la entidad. Es de suma importancia escuchar las voces y las demandas para crear soluciones, manifestó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. Es nuestra responsabilidad comentar la participación y convertir a la ciudadanía en sujetos activos en las secciones de gobierno. El municipio recalcó que se trabajará de manera conjunta con todas las autoridades de gobierno e invitó a todos los municipios a sumarse por el bien del Estado. Si a Michoacán le va bien, a los municipios, a los 113 municipios de nuestro Estado les va bien. Si trabajamos de manera coordinada, si trabajamos juntos, por supuesto también con la federación, a todos nos va a ir bien. Martínez Alcázar celebró la realización del foro de consulta para la evaluación del Plan Integral de Desarrollo Estatal en el que participaron diferentes alcaldes, autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil. Con información de César Hernández, Informa Cuasar TV.